7 y 13, los comerciantes de Mesa Redonda y Plaza San Martín son los más afectados por la convulsión social. El número de compradores que van al centro de Lima obviamente se ha reducido y deben cerrar temprano sus negocios debido a las marchas. Poca gente viene ahora a Mesa Redonda. El verano solía ser la mejor época para Percy, que vende pelotas y flotadores. Pero estos últimos días ha vendido muy poco. No hay nada, señorita. Desde que abierto no ha hecho ninguna venta hasta el momento. Dos días no hemos abierto porque venían por acá los manifestantes y pasaban y daba miedo, los cerraban, ya nos íbamos temprano. Enero, febrero y marzo son meses de campaña escolar, pero muy pocos padres están viniendo a comprar. Bajo por el momento, mi amor. ¿Bajo? ¿Por el momento? ¿Por qué tanto se han visto afectados? Luna, marzo, miércoles, todo el día que ha pasado. Hemos cerrado las 12, la 1, por los distribuidores que por acá también pasaron. Pocos compradores vienen muy temprano para evitar encontrarse con las marchas de la tarde. Hemos salido de casa a las 7 y media y hemos llegado acá a 8 y tanto para empezar a hacer las compras. ¿Por qué tan temprano? Sobre todo lo que estamos un poquito asustados por lo que hay es eso de desmanes, la gente que sale a protestar y todo eso como que nos atemoriza. Los comerciantes de la Plaza San Martín, lugar de concentración de los manifestantes, también se han perjudicado. Es hora del almuerzo y el restaurante de Roger está desierto. Yo no he tenido casi ni un cliente, dos, uno, cuando normalmente ya debería haber hecho mis ventas de la mañana, yo vendo desayuno, pero esto no es manifestación, esto es, creo que, crear pobreza, zozobra en el país. Ninguno de ellos sabe cuánto más se extenderán las protestas, ni tampoco si sus negocios sobrevivirán a estas. Cada día se ha convertido en una lucha para vender y poder mantener a sus familias. ¡Gracias!